Vamos a empezar por la figura más simple que hay, que es una caja, ¿vale? Pedazo de caja, de zapato, ¿vale? Esa caja tiene tres dimensiones, ¿vale? ¿Vale? Tiene alto, ancho, largo, ¿ok? Vamos a calcular primero el volumen, que es mucho más fácil. Si le llamo al alto A, al ancho B y al largo C, el volumen de una caja es A por B por C. No tiene más. Y así de fase. El volumen de una caja de zapatos, que puede tener, 25 de ancho. De largo vamos a poner que tiene, 40. Y de alto 20, 15. ¿Es? Si no te dan alguno de los tres, te joroba directamente. No puedes hacer nada. Esto es 15.000, si está en centímetros, centímetros cúbicos, ¿vale? ¿Cuántos son 15.000 centímetros cúbicos? En litros. Un litro, todo el mundo sabe que son 1.000 centímetros cúbicos. Entonces, en esa caja de zapatos caben 15 litros. ¿Vale? Más fácil no puede ser. Ahora, ¿qué cantidad de cartón necesito para hacer esa caja? Eso es el área, ¿vale? Y el área es un poco más divertida. Me tengo que imaginar la figura y desarrollarla. Desarrollarla es esto. Esto tendría... La base. Luego tendría esta parte de atrás. Luego tendría esta cara de aquí. Luego tendría esta cara de aquí, que es igual que esta. Y luego necesito... Esta y esta de aquí. Que serían esta y esta. ¿Vale? Esto mañana. ¿Cuánto mide esto? Si le he llamado esto B y esto C. Esto mide B. Esto mide C. Esto mide A. Esto mide A. Esto mide B. Esto mide C. Esto mide A. Esto mide igual que esto C. Esto mide B. Y esto mide A. Entonces, el área de este rectángulo es base por altura B por C. Base por altura A por C. A por C. Este mide A por B. Este mide B por C. Y este mide A por B. Entonces, el área total de una caja es... 2 veces A por C. Este mide B por C. Que sería 2B. 2 veces Bc. 2 veces Bc. Más 2 veces 2 veces. 2 veces AC. ¿Qué? como tú lo veas pero ahí te pueden pedir que lo dibuje entonces el aro de esta caja sería 2 por 25 por 40 más 2 por 25 por 15 más 2 por 40 por 15 tiramos de calculadora 2.000 más 750 más 1.200 entonces serían 3.950 centímetros cuadrados ¿cuántos son metros cuadrados? no de centímetros a decímetros se corren como está al cuadrado 2 y a metros otros 2 estos serían 0,3950 metros cuadrados de cartón para hacer esa caja 2.0 4.0 3.0 4.0 5.0